Quién se la mete para su patio y le ponga su collar Como esa perra ya sola, varios que muerde Ningún vecino ya se la quiere agarrar Si quiere yo se la agarro, si la perra se salió Si quiere yo se la amaro, si la perra se soltó Yo le hago el favor completo, si la perra se ha salido Y si quiere yo se la agarro antes que llegue el rollo Vamos a pasar, vamos a pasar compadre por acá Se llama La Úngara Vamos a seguir bailando, brother Me dio por la calle cuando la encontré Me dio la palma, me dijo el futuro, me dijo otras cosas Yo se lo creí y te va a estrellar Me llevé al cine, me la llevé al baile Me sacó una paja y luego se marchó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida Perfida, mondiga, languida, pésima, lucida Pecora, la cima, láctima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida Perfida, mondiga, languida, pésima, lucida Pecora, láctima, feria, la que me bajó Con sabor Iba por la calle cuando la encontré Me dio la palma, me dijo el futuro, me dijo otras cosas Yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile Me sacó una feria y luego se marchó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida Perfida, mondiga, languida, pésima, lucida Pecora, láctima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida Perfida, mondiga, languida, pensima, lucida Pecora, láctima, feria, la que me bajó Señores, soy de Sonora Y sangre de ya aquí tengo Y no vengo a ver si puedo Si no, porque puedo Vengo y como buen sonorense Lo que digo lo sostengo Nací en el puerto de Guaybas Y el mar de Cortés me va allá Y pa' las cosas de amores Yo tengo también mi maña Hay la mujer que ande conmigo Ni su mamá la regaña Toqué la danza del venado Para que me vea bailar También que sirva Macanora A todos los quiero invitar Y si con dinero no libro Capaz tenga preocupación Si no les pago con trigo Se los pago con algodón Yo no soy de por aquí Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Y nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Y me voy para Havana y no vuelvo más Ay, me voy para Havana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy para Havana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ay, me voy para Havana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Cuando yo llegué a Havana Dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a Havana Dijeron los sabaneros Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Otra vez nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Yo me voy para Havana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ay, me voy para Caborqui y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy para San Carlos y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ay, me voy para Nogales y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar No le haces lo que digan los barranquilleros Y a Joaquín lo brevo nos quedamos Antes de que tus labios me confirmaran Que te mochabas Ya lo sabía Ya lo sabía Desde que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama Que me decías Que me decías Destino Tu corazón Domicilio Cerca del cielo Remitente Tu corazón Texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Que me querías Ya lo sabía 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 Porque con la mirada Porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama Que me decías Que me decías Que me decías Destino Tu corazón Corazón Domicilio Cerca del cielo Remitente Tu corazón Sé Yo quiero, yo quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que te mochabas Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Y esto es para que lo bailes Y para que lo gocen chiquitiquita Que te mochabas Te mochabas Te mochabas Te mochabas Te mochabas